¿Por qué no lo golpeas? No golpearé a alguien, solo porque usa demasiada luz. Lo hubieras pateado. Le dejé algunos folletos. Todos ustedes podrían apagar algunas luces. ¡A cenar! ¡Tarán! ¡Mamá! ¿Acaso es qué rico cerebro? ¡Quiero un óvulo! Chicos, por favor. Lo siento. ¿Me puedes dar una rebanada de cerebro humano humeante? ¡Por favor! Primero, Ron. ¡Ahora mi familia! ¡Todos perdieron un... ¡Es tan asqueroso! Jimmy, solo es carne. Lo haré para la comida de neurocirujanos. Pensé en probarlo con ustedes. Tiene gran realismo. ¡Ja! ¡Inaudito! ¿Qué le pasa a Ronald? ¿Querías hablar de algo? Sí, pero yo debo hablar con él. ¿Me puedo retirar? Te guardaré tu plato, querida. Chicos, hemisferio izquierdo de...